Dijiste amor Dijiste amor, que nunca más me buscarías y ya ves no es cierto Porque lo que me prometiste no lo estás cumpliendo Ya ves que no, ya ves que no pudiste hallar El amor que buscabas Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Los míos te extrañaron Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo Yo tengo un corazón, corazón de hielo Un día se congeló Con tus depresos ya no puede entregarse Se me acabó el amor Mi pobre corazón, corazón de hielo Buscar sin encontrar un amor nuevo No te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo Más tengo un corazón, corazón de hielo Un día se congeló Un día se congeló Con tus depresos ya no puede entregarse Se me acabó el amor Mi pobre corazón, corazón de hielo Buscar sin encontrar un amor nuevo No te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Música Música Gracias por ver el video.